Los jefes de bloque aprobaron las agendas de las sesiones del martes a las 14 horas y miércoles a las 10 y a las 14 horas. En la última se discutirán, entre otros temas, ampliar la vigencia del DPI, reformar el Código Procesal Penal, un aporte para la USAC por 120 millones de dólares para la tercera etapa del Programa de Inversión en Infraestructura a ejecutarse en el Campus Central y Centros Universitarios Regionales. También se programó la elección del Contralor General. Bajo la coordinación del diputado José Rodrigo Valladares, continúa el análisis de cada artículo de la iniciativa de ley con la que se pretende combatir la ciberdelincuencia. Hoy, para brindar sus aportes, acudieron autoridades del Ministerio de Gobernación. Hay avances en la construcción de un puente entre Guatemala y México, primordial para el intercambio comercial entre ambas naciones. Según la diputada Karina Paz, quien preside la Comisión de Integración Regional, se solicitó reformar el Acuerdo Gobernativo Nº 5-2010 para reparar algunas partes del puente. El Congreso de la República está trabajando para usted.